La BMW X5 es la SUV por excelencia, fue la primer X de BMW y de ella desencadenaron todas las SUV alemanas y europeas. Esta es la cuarta generación de la X5, mi nombre es Federico y bienvenidos a Pitstop. Acá por el frente vemos sus luces, mantienen la misma forma de todos los BMW tradicionales con los dos ojos de Angel, son full LED y algo novedoso, su parrilla de gran tamaño, es igual de grande a la del BMW Serie 7, esta tiene sus rejillas activas que regulan el aire dependiendo de las necesidades del motor, acá más abajo tenemos el bumper con su luz exploradora y esta es la versión normal por decirlo así, que es la que tiene mayor ángulo de ataque y de salida respecto a la edición M. Acá vemos sus rindes son de 20 pulgadas, con un diseño bastante lindo, acá tiene un perfil bastante bueno y para hacer off-road está diría yo que más que aceptable. Sus cotas son de 4.9 metros de largo, 1.74 de alto, más de 2 metros de ancho con los espejos y lo más interesante es su distancia entre ejes que es de 2.9 metros. Su parte trasera es donde tiene mayores cambios respecto a su generación pasada, ahora las luces son en 3D, manteniendo pues la DL característica, acá vemos la descripción X-Drive 40i, que es la versión de entrada acá en Colombia, diciendo que es el X-Drive tracción total y el 40i la potencia del motor. Algo característico de las X5 siempre ha sido su apertura de baúl en dos puertas. Acá como novedad, esta puerta de abajo es totalmente eléctrica ahora y tiene una capacidad de 650 litros. Algo también muy interesante que tiene esta camioneta es que ahora tiene llanta de repuesto, cosa que la anterior generación no tenía y se lo agradecemos mucho a BMW por incluirla, porque pues vemos que es una camioneta que se puede sacar a la off-road y que mejor detener la tranquilidad de por lo menos tener una llanta de repuesto. La parte baja también recibió un cambio bastante interesante, acá vemos que el difusor es en color gris y acá sus tomas de escape recuerdan mucho a su competencia, ya que pues las puntas no son 100% reales, pero pues acá como buen BMW se ven los tubos acá al fondo. Acá vemos los sensores de parqueo y pues esa es prácticamente la parte trasera de la BMW X5. Acá tenemos el corazón de la bestia, es un motor 3 litros Twin Power Turbo, el famoso V58 que equipan carros como el 240, 340 caballos de fuerza y 450 Nm de torque, que para mí es más que perfecto para esta camioneta, tiene una aceleración muy buena, torque es de bajas revoluciones, en ocasiones sí tiene un turbo lag un poco marcado, pero eso depende mucho del modo de manejo, en el modo eco se nota un poco más. Otra cosa es que viene acoplada una caja ZF de 8 velocidades, que es de las mejores que tiene el mercado, es una caja de convertidor de par y la verdad es un trabajo increíble, tanto en conducción deportiva como en conducción suave, se podría decir. Y acá en off-road siempre nos da toda la atracción para poder afrontar el terreno. Bueno, como se darán cuenta, estamos en otro día porque pues ayer nos oscureció, bastante rápido, si quieren síganme aquí en mi Instagram para que se encuentran pues de todo lo que vimos con la camioneta. Y pues bueno, este es el nuevo interior de la X5, ya tiene la nueva filosofía de BMW, muy simple la del 330 que fue nuestro primer carro que probamos, volante totalmente redondo, bastante grueso con sus levas detrás del volante, ahora tiene las dos pantallas de 12.3 pulgadas, que son configurables dependiendo del modo de manejo, acá como vemos este tiene el nuevo sistema de BMW que tiene algo muy interesante. Cuando estamos acá y acercamos la mano, nos da como la, nos muestra varios menús, que son estos que tiene aquí a los lados y es totalmente táctil. Lo que no me gusta de este sistema es que la verdad es bastante difícil para configurar un celular con Apple CarPlay o con Android Auto, son como meterse a 10 menús, configurar el celular, configurar el sistema, darle permiso, una infinidad de cosas que la verdad se me hace algo engorroso. Acá como vemos tiene los mapas, que los mapas son muy buenos, para que también tenemos la opción de Apple CarPlay, que tiene la opción de que no sea netamente por cable, cosa que es uno de las pocas marcas que tiene este sistema, que pues estamos grabando con mi celular y pues acá podemos ver todo lo que tiene el celular. Acá el sistema de gestos, para subir o bajarle a la música, para cambiar la emisora o para retrocederla, es un sistema bastante novedoso, pero no es tan útil, porque pues uno no se la pasa todo el día así o azar, sino es más fácil aquí con los controles en el volante y ya. Acá en la parte central vemos todo lo que es el control de tracción, los sensores de parqueo, apagar o prender el auto start stop, la encendida del motor, los modos de manejo, el auto hold, y acá vemos pues el freno de mano electrónico y el control de descenso. Está algo curioso que me pareció esta camioneta, es que nos deja un control de descenso hasta de 30 km por hora, que generalmente son como hasta 10, 15 km, pero pues esto nos deja más. Acá el control de light drive, y acá tenemos lo que son los portavasos, que algo curioso es que vemos que acá tiene para enfriar o calentar las bebidas que tengamos ahí, y probando el enfriamiento, pues no es que enfríe mucho, pero pues sí lo mantiene fresco. Acá vemos la única toma USB de tipo A, los normales se podría decir, y acá al fondo vemos el cargador inalámbrico, que pues no funciona, no sé por qué, pero pues acá es loco. Esto es un iPhone 8 Plus, y no sé por qué no funciona, si está sin protectores ni nada, pero pues bueno, ahí tiene un cargador de carga inalámbrica para celulares. Y así es como la nueva BMW X5 se parquea totalmente sola, sin ninguna ayuda del conductor. ¡Hey BMW! Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero ir a Autogermana. Ok, he seleccionado la miseria humana, iniciando la reproducción. ¡Hey BMW! Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Tengo frío. ¿Cuántos grados debería establecer? 25. Pondré la temperatura de la zona del conductor a 25 grados centígrados. El GBMW es un asistente que pues no cumple todas las funciones como uno quisiera. Como se dieron cuenta, la primer orden que leímos fue que nos llevara a Autogermana y pues nos puso fue música. Y para lo del aire acondicionado, nos pide que primero lo encendamos y después ahí sí nos regula pues automáticamente. Es un sistema que está bien, se podría decir, pero le falta mejorar mucho. Sus plazas delanteras la verdad son increíbles, son totalmente eléctricas, forradas en cuero, tienen un confort muy bueno. Ya que con este auto podemos regular la... como qué tanto nos abraza la silla. Y en conducción deportiva la verdad, si tú lo pones en lo más duro, no te mueves en lo más mínimo. Acá tenemos todo el control de luces que ya fue de ser la perilla redonda, ahora son solo botones que... A mí me gustaba más la perilla, era más fácil girarle esta. Acá toca ponerse a buscar en qué modo lo queremos, pero pues esa es la nueva tecnología. Sus plazas traseras son también muy buenas, este carro tiene una distancia entre ejes de 2.9 metros. Y acá está mi posición de manejo y tengo un espacio brutal para las sillas. Acá tenemos espacio para guardar revistas, libros, en las puertas también para guardar botellas, otras cosas. En el techo tengo un espacio suficiente. El techo panorálico nos da mucha ambientación, mucha luz. Acá tenemos lo que es descansabrazos con dos portavasos. Algo pequeños, pero pues... bueno, ahí los tenemos. La plaza de la mitad también es bastante cómoda, les parla sí es algo duro, por el descansabrazos. Pero el túnel central no es tan alto respecto a sus lados. Acá vemos que tenemos una entrada tipo C para cargar nuestros celulares o iPad o lo que sea. Y acá tenemos un soporte para las pantallas. Se le pueden poner unas pantallas que vienen de serie, que son de 10 pulgadas, si no estoy mal. O unas pantallas aftermarket. Acá, esta silla está lo más atrás posible y aún todavía no pego. Puedo meter los pies debajo de la silla, tampoco es incómoda. Sí se siente un poco más apretado, pero pues tengo un espacio suficiente donde no pego. Ya sí me estiro o me acuesto un poco, ya sí pego, pero no es nada incómodo, la verdad. La X5 tiene un manejo, diría yo, que mejor que todas las de su competencia. Un manejo muy dinámico, donde la diferencia entre modos de manejo se siente bastante. Donde en el modo eco es bastante tranquila. En el confort ya se vuelve un poco más despierta, por decirlo así. Y en el modo sport ya diría yo que es demasiado nerviosa. Tiene un comportamiento como en un deportivo prácticamente. El día de ayer no pudimos grabar mucho en la parte del off-road, porque pues se nos hizo noche muy pronto. Pero se comporta bastante bien. Tiene una altura del piso bastante buena. La tracción X-Drive funciona increíble. No patinó en ningún momento, no partió tracción en ningún momento. Y eso que pues el terreno no era nada fácil para este tipo de camionetas. Y pues, ¿quién mete un BMW a ese tipo de terrenos? Creo que nadie. Pero demostramos que se puede hacer. Que un X5 se puede meter a terrenos difíciles. Sin ningún problema. Por debajo tampoco nos pegó ninguna vez. El perfil de los rims es bastante bueno para ese tipo de condiciones. Una camioneta, la verdad, muy completa. Lo que sí no me gusta, es digamos lo que ya les había mencionado. Lo del sistema de infoentretenimiento. Que para conectar un celular a Apple CarPlay, toca hacer 10 maniobras. Meterse a 3 menús. Conectar el celular. Configurar una cosa, configurar otra. Salgo, la verdad, demasiado complicado. Debería ser como en otros carros que es conectarlo. Y ya. Otra cosa que no me gusta es que no tiene frenado autónomo de emergencia. Que no tiene sensor de punto ciego. Y esta es una camioneta que se siente bastante grande. Y sí es muy grande. Que son pequeñas cosas que sí debería tener. Acá vamos en el modo Eco Pro. Donde acelero a fondo y tiene una respuesta bastante decente. Ya cuando uno la pasa a modo Sport. Voy a hacer el mismo movimiento. Y ya la sensación cambia bastante. Pareciera que tú tuvieras otra camioneta totalmente diferente. Y el comportamiento en curvas es, la verdad, increíble. O sea, esto es un carro deportivo donde puedes llevar a toda tu familia y se siente brutal. Lo que sí debería mejorar un poco es el tema de los frenos. Porque los frenos sí, sí te hacen sentir que estás manejando una camioneta de más de dos toneladas de peso. Y en algún momento sí se sienten un poquito largos. Pero seguro que con los frenos del paquete M eso cambia la sensación totalmente. Lo que más me gusta de esta camioneta es la respuesta del acelerador. O sea, es brutal, 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 brutal. Cuando uno compra un carro de estos, lo que menos piensa es ser en el consumo. Pero pues esta camioneta, si uno la sabe llevar, se podría decir que es algo económica con hasta 30 km por galón llevándola en modo Eco y llevándola muy tranquila. En modo Sport Plus y andándola, eso sí el consumo se puede elevar bastante, donde yo creo que hace hasta 10 km por galón. Porque pues en las pequeñas partes donde lo hicimos, sí el consumo se vio bastante afectado. Y eso que fueron tramos bastante cómodos. Y bueno, ya llegamos acá, a Auto Germana. Más de 250 km a bordo de la X5. La verdad, impresionante en casi todos sus aspectos la nueva X5. Recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Qué chima! ¡Qué chima! ¡Qué chima, baby!